La historia de la Tierra 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 Aquí son contadas las casas que son de Vlor Dijo uno aquí en toda Andia que no hay ni 10 casas de Vlor Porque es puro adobe Ahorita hay La manera de que se puede hacer adobe Y otro día Luego a trincherarse Y no se vende ahorita Y en tiempo de frío Falta adobe Pero dura bastante Para secarse el adobe también Y hay más riesgo porque Si llega a helar Los adobes se calcinan O sea se desboronan Dijo uno hacer mis pininos Como luego se dice Era cuando papá hacía adobes Él hacía adobes Entonces yo estaba en la primaria Y salía a las 2 de la tarde Antes salían a las 2 de la tarde De la escuela Y a esa hora nomás llegaba Y comía yo Y le iba a dejar loncha a mi papá Pero más antes Pues ellos si trabajaban de sol a sol Hasta que ya no se miraban Y yo iba a dejarle la comida En lo que él comía Pues yo empezaba a agarrar ahí el lodo Como a los 6 años Empezaba ahí a agarrar A tratar de hacer Pues me quedaban todos Duros y delgados Y en parte le echaba mucha agua al lodo Papá había estado malo Por tanto adobe que hacía Y el sol que le pegaba Entonces yo empecé Dije bueno pues como le haré Para protegerme del sol también Y empecé a usar este Me llegué a amarrar Una sombrilla así de esas Aquí en la espalda Pero pues cuando me agachaba así A hacer el adobe Pues quedaba Pegaba En la tierra Entonces no me O sea no andaba a gusto Hasta que me puse un Un hielo seco Cubierto con una funda Como si fuera almohada Y ya con eso Ya me lo puse Entonces si ya Este dependiendo Como estaba el sol Como el sol Pues sale así Entonces yo Este A veces le daba a la frente Cuando no traía Esa esponja Pero ya traiendo la esponja No hombre Yo me la agarraba así Para atrás Para atrás Y pues el sol me pegaba Acá en la pura Entonces me protegía Como quiera El sol Yo pensaba Mandar hacer una de aluminio Pero anduve y anduve Y no pues no encontré De aluminio Entonces este ya Una vez que ve un tubo Me encontré un tubo Dije bueno Este tubo lo voy a calentar A ver que Y que lo enderezo Lo planché Le puse unas tablas arriba Y lo dejé que Que se enfriara Y ya quedó derechito Ya nomás hice los cortes Pero era calibre No muy grueso Estaba delgado Entonces este No pues ya Hice la adobera Y la vine a probar No pues bien suave Bien suavecita Nomás que si Se blandujeaba poquito Hasta que ya dije No pues esta Esta mera la va a hacer Nomás que había Que buscar un plástico Más Más de un calibre Más grueso Y no ya Entonces si Hasta que encontramos Plástico de ese Ya empecé a hacer Pero ya puro Puro de plástico Tiene que echarle uno El cirre O sea De bestia Dicemos aquí Nomás que sea de bestia Y Pero últimamente Estamos usando Nomás que Que sea de cirre De cualquier animal Nomás que traiga paja Lo que es pajita Porque la paja Es la que le Le ayuda Dice papá Que lo Lo lógico Para un buen adober Dice Es este Una carretilla De cirre Para unos 50 doves Una carretilla Bien llena De unos 25 años Para acá La comercial La comercial Siempre ha sido Ya la De 32 de largo Por 22 de ancho Y 9 centímetros De altura Ya Este Ya que está Tendido el adobio Ya queda a punto Otro día Uno viene con Cuchilla Una aguaparra A limpiarlo Y Ya lo deja Uno así O Ese mismo rato Lo Lo atrinchera Uno Cuando me puse Ya esa Este Ese hielo seco Acá con esa funda Pues aquí traigo Los gaños Para metérmelo Y este Y pasaban De repente Porque antes Hacía dos veces Allá En la entrada Y pasaba gente Y Ese pipi La hija Me lo quitaré O no me lo quitaré No Dije Nada pues Que me interesa Que digan Lo que digan Yo me ando Protegiendo Y ya después Empezaron Ahí No Y ya Como Ah El primo Donde fuimos ahorita Dice No primo Yo también Ya me hice Mi cuadro Y ya lo traigo Ya me copié Y ya Y empezaron Otros Como decía Mi abuelito Nunca le de la espalda Al sol Porque el sol Si está Le digo Si los animales También así A veces Están de frente Si no tienen sombras Están agachados Pero frente al sol Dándole la frente Le digo No Y le digo Pues más que Más que los viejos De antes Pues eran más Inteligentes Que uno todavía Cuando las hago de mil A dos exactos Le digo Este Nomás le cuento 118 adobes arriba Y con eso son mil adobes exactos Le digo Porque de 8 para arriba Y 118 hileras Nomás multiplico Le digo Y salen mil adobes exactos La casilla de 8 De 8 a 2 para arriba Le digo La casilla Es de 56 adobes Se compone De 56 Le digo Y si es de 7 Se compone De 42 Dice Oiga Pues sabe Mucha matemática Le digo No Es que uno Ya le sabe Le digo Yo llegué A hacer hasta 350 adobes diario Pero cuando estaba Más nuevo Tendría algunos 25 años Y este Pero pues así Como hacía muchos Pues me importaba Pocos Y de repente Hicía un nombre Te los pago a tanto Y decían Que al cabo Yo los hago De volar Pero pues con el tiempo Uno ya Ya no Ya no es lo mismo Este es para emparejar Por decir Si aquí voy a tirar adobe Para que no levante Porque si Pongo el molde Ahí Así como está Levanta bastante Tierra de ahí Entonces uno Tiene que hacer esto Que quede polvocito Y así Yo empiezo A atender el adobe Y ya levanta uno El adobe Y no levanta nada No se le pega Lo de abajo Y estos Por decir Si El panadero Se pone Y este mismo Va dando la vuelta Se va pegando Se va pegando Y va dando la vuelta Y no le dejo Lo que es Donde va a ir La puertita Pues puro pie pelón No, no Con las botas No No Le digo No le agarro el sabor No le doy No le doy El punto Y aparte de eso No aguanto aquí O sea Me canso más Porque para Sacar las botas De entrelodo Y que se pega ya Bastante Pues es Chicloso Y así Con el puro piel Nomás me pongo Un chorio Y órale Un chorio 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 Gracias.